¿Qué es el informe de gobierno? Y bueno, lo que hay que resaltar de este informe es que empezó hablando con el tema de seguridad. Yo creo que íbamos a escuchar qué decía de seguridad. En los informes pasados creo que el tema de seguridad había sido prácticamente inexistente, ¿no? Se lo brincaba, decía como un minuto y pasaba. Un par de párrafos. Sí, un par de párrafos. Entonces, pues era la expectativa, ¿no? Y tomando en cuenta los homicidios que se han estado generando en las últimas horas, en los últimos días, pues es preocupante. Y él arrancó hablando en materia de seguridad. ¿Fue la primera? Fue la primera. Abrió con seguridad. Como que dijo que esto no me estorbe en lo demás. Sí, o sea que primero sea lo que no luce y después lo lucidor. Entonces empezó hablando de seguridad. Lo que yo creo que es a lo mejor de criticar es el hecho de que habla de las acciones que él considera que ha hecho el gobierno del Estado, pero no habla de cifras. Obviamente no tiene nada que presumir. No ha habido un decremento en los índices delictivos, sino por el contrario. O otra cosa, Carmen, algún tipo de explicación. Tampoco. O, digo, suena así como que fuera de lugar, pero quizás uno de los discursos más complicados de la historia fue cuando Churchill tuvo que decirles a los ingleses que tenían que aguantar vara porque se iban perdiendo la guerra y los iban como en feria. Pero les reconoce y les dice, ¿no? Aquí solo ofrezco sangre, sudor y lágrimas prácticamente, ¿no? Pues no, Miguel Márquez no lo reconoce. Señala que el asunto de la inseguridad es un fenómeno que se viene dando por igual tanto en Guanajuato como en todo el país. O sea, aguántense porque está pasando en todos lados. Y reitera que Guanajuato, pese al incremento en la violencia, cerró 2017 con índices por debajo de la media nacional. Que este discurso, bueno, lo viene diciendo cada funcionario público que tiene relación al tema de seguridad, ¿no? Rodríguez Junquera, Álvaro Cabeza de Vaca, este... ¿A nadie le sirve que le digan que si estás más allá hay alguien peor? No, pues no, claro, a mí no me sirve eso. Lo que nos preocupa yo creo que es que nos garanticen que no habrá más homicidios, ¿no? Que el crimen organizado... O que te expliquen qué está pasando y qué estrategia se va a asumir para enfrentarlo. Pues tampoco habla de una estrategia en particular. Lo único que mencionó fue que ha tenido compromiso de afrontar esta situación. Hablo de la brigada militar, de la inversión que se hizo de 400 millones para construir este edificio donde ya llegó los policías militares. Hablo también del incremento en el número de elementos en las fuerzas de seguridad pública del Estado que pasan de 1.200 a 3.500 para el cierre de la administración. La muerte de policías. Tampoco le habló. Ni siquiera el PES a los familiares. No, no habló tampoco de las víctimas, no hizo un llamado o un reconocimiento tal vez o un recordatorio a los guanajuatenses que han sido asesinados. De hecho el tema de los homicidios no lo tocó de manera específica, solamente habló de la inseguridad. El único... Poco empático pues en ese sentido. Sí, poco empático en este sentido. Todos los demás muy empáticos como siempre, pero en este... Y luego se desató con las cifras alegres, después de que abandonó el tema difícil. Sí, después de la seguridad, pues habla de la inversión en materia educativa. Él dice que son 17 mil millones de pesos invertidos en materia educativa, que el compromiso al inicio de su administración había sido que 8 de cada 10 guanajuatenses pudieran cursar el nivel preparatoria, que ya se logró, que 3 de cada 10 están también en la universidad. 8 de cada 10. 8 de cada 10 en preparatoria. 80% de eficiencia. El que al inicio de su administración había sido solamente del 50% y de 5 de cada 10, ahora 8 de cada 10. Igualmente ahora en universidad 3 de cada 10. Habló de la inversión en obra pública y obra educativa. Por ejemplo, en obra educativa resaltó la construcción del CECIT-17 de las joyas. Vino Ricardo Nayar. Vino Ricardo Nayar, sí. Estuvo bueno el chacaleo en la entrevista con Ricardo Nayar. Habló, por ejemplo, de la construcción del eje metropolitano, que él lo va a dejar a cuatro carriles, pero la idea es que los siguientes gobiernos lo retomen y lo puedan hacer a ocho, que esta es una de las obras más importantes que él considera se ha hecho durante su gestión. También de la construcción del hospital de las joyas, que se supone que ya debería estar terminado, no está concluido. Este de que trabajamos en el reportaje de que tenía problemitas. Sí, tampoco ha estado concluyéndose. Y bueno, cifras alegres también en materia de inversión y inversión. Bueno, seguramente el Hospital General de León, que parece que sí va muy bien. Sí. De nuevo. Sí, sí, sí. Bueno, esta es la inversión más grande que tienen en materia de salud. Y bueno, también hablo de materia de empleo. Ahí también saca resultados interesantes. Menciona que va a llegar una empresa en los próximos meses, antes de que concluya su administración, que van a hacer una inversión de aproximadamente 100 mil dólares. ¿100 mil? No, es 100 millones de dólares. 100 millones. Bueno, no es una empresa tan grande. Si tomas en cuenta que Toyota van a hacer mil millones de dólares. ¿Es algún proveedor de Toyota? Sí, puede ser algún proveedor, pero bueno, él menciona que este asunto va a lograr que se extienda. Bueno, ya va de 700 millones Toyota. Ya ha disminuido. Sí, sí ha disminuido. Con eso un 30% con el cambio. Ojalá no siga disminuyendo con esta situación que hay en los apaceos. Pero bueno, fue un informe bastante largo. Era un informe donde habló también, por ejemplo, de grupos vulnerables. Se dedicó un tiempo a hablar de las mujeres, otro tiempo a hablar de las personas con discapacidad, de los adultos mayores. El segundo tema que él tocó fue el programa Impulso. La verdad es que fue pues nada más una mención muy rápida. No hubo demasiado fondo en el tema de impulso social. Que esto también yo creo que es de resaltar. Porque durante el tiempo que estuvo Diego Sino Rodríguez Vallejo como titular de la Secretaría de Servicio de Salud Humano, se hacía mucho énfasis e impulso. Se hacía bastante mención de este programa. En el sexto informe pasó prácticamente desapercibido. Se hizo la mención nada más. Y bueno, pues la gente, además la que estuvo en el recinto, pues bien recibido el mensaje de Miguel Márquez Márquez. A mí me pareció bastante largo, pero al final creo que... Aguantaron a pie firme. ¿Y qué los terminó? Híjole, terminó yo creo que como 10 minutos, 10, 15 minutos antes de las 2 de la tarde. ¿Desde las 11 y media? Sí, desde las 11. Bueno, medio de estilo Luis H. Ducón. Ya no sé si fue tan largo. Sí, fue bastante largo. ¿Qué pasó con los asistentes? Además de Ricardo Anaya, ¿qué presencia? ¿El mensaje final también? ¿Algún mensaje interesante de cara a la elección, de cara a la terminación de su mandato? Sí, claro. De cara a la elección hizo un llamado a los partes políticos y a los ciudadanos para que se preocupen por defender la democracia en este siguiente proceso electoral. Dijo que el gobierno que continúe, ojalá pudiera darle seguimiento a las acciones que se están haciendo bien en Guanajuato. Habló del plan 2040, que ya también tienen hechos y presentaron hace poco, pues para que exista continuidad en lo que él considera sido lo resaltable de su gobierno. Pues invitados estuvo Ricardo Anaya Cortés, que fue yo creo que el personaje más esperado por coyuntura política, esta situación que ahorita con la PGR, chacaleó bastante extremo. Ahí Márquez trae a su correligionario, pero hubiera estado bien que trajera a Meade o a López Obrador para verse neutral. No. Pero no invitaron a los precandidatos a gobernador. No. ¿Estaba Diego? No, no, no estuvo Diego. Bueno, aquí estuvieron Antares y Felipe Camarones y no los invitaron. No, tampoco estuvo Diego. Bueno, eso sí hay que resaltarlo, porque no, tampoco estuvo... Pero si les está mandando el mensaje de continuidad, ¿a quién es? Claro, pues hubiera estado genial que los invitara, porque además, para que vean, ¿no? Si él considera que su gobierno está bien hecho y que ha dado buenos resultados, pues enseñarles, ¿no? Así se va. Y desde la neutralidad del gobierno, que es el mensaje de mandar hacia la elección que viene. ¿Líderes de partidos políticos? Sí, estuvieron del PRD, estuvo... ¿Qué son sus aliados? También, claro, ahorita, porque hay coalición. Pues nada más. ¿Movimiento Ciudadano Ariel? No, no estuvo tampoco Ariel. ¿Verde? ¿Sergio Contreras todavía? No, yo vi poca presencia de partidos políticos. No, tampoco, para nada. Ni Santiago, ni Gerardo. Sí fue un informe, creo que bastante azul. Muy azul. Pero, bueno, por ejemplo, Diego no estuvo. Salvo la presencia de Baltasar Zamorio. Sí, estuvo Diego Fernández de Ceballos. A ver, yo así platicame, Anaya, que dijo toda la persecución que tiene encima del PGR. Sí, bastante le ha llovido a Anaya en los últimos días, por el asunto de estas acusaciones de... De ahí, yo vi también le he recibido opiniones a favor de que se están pasando desde el gobierno, desde la PGR, mucho, como la exhibición del video que se hizo ayer, ¿no? Sí, justamente habló del video. Él señaló que considera que el PRI está utilizando a la PGR como un medio para desacreditarlo y, pues, menciona que no hay, o sea, que pueden seguir las investigaciones, que es una persona honesta, que es un candidato que no ha incurrido en algún delito. Y mencionó que si hay alguien a quien deberían de perseguir, pues, sería José Antonio Mit, por estas acusaciones, también por los desvíos en CEDESOL. O sea, obviamente aprovechó el escenario para la campaña. Claro, para tirar. ¿Medios nacionales presentes? Muchísimos, sí. Sí, bastante. Hubo bastante presencia de medios nacionales. La verdad es que sí se vio que hubo bastante presencia de medios, tanto locales, regionales, nacionales. Y, bueno, pues, Anaya ya estuvo también mencionando esta situación, ¿no? De que la PGR se utiliza como instrumento para desacreditarlo, que él está tranquilo, está seguro. También descarta estas rumores que se han dado que se podría retirarle a Anaya la candidatura por esta serie de acusaciones. Y le dice que no, que está seguro y que va a hacer una buena campaña ahora que sean los tiempos. Muy bien. ¿Qué más resaltarías, Gerber? Pues, creo que prácticamente, yo la verdad en esta ocasión no vi muchos movimientos sociales afuera. A veces se veía un poco más. Hubo bastante seguridad, presencia de la policía militar dando vuelta por la zona. Pero creo que estuvo, me pareció moderado más en esta ocasión que, por ejemplo, con el informe pasado. El informe pasado que estuvo súper custodiado. O sea, la seguridad no fue tan ostentosa. No, no fue tan ostentosa. Muy bien. Bueno, pues, hasta aquí este reporte. El sexto informe de gobierno, el último informe de gobierno de Miguel Márquez. Ya habrá oportunidad de analizar algunos de los datos ahora que leamos el texto con detenimiento. Una pausa. Cerramos con deportes.